¡Pap! ¡Cuatro, tres, dos, pa! ¡Ok! ¡Todos! ¡Recuerda, observa, avanza! ¡Un, dos, tres! ¡Vis! ¡Cuatro, tres, dos, pa! ¡Avanza! ¡Abraz! ¡Gira! ¡Vis! ¡Cuatro, tres, dos, avanza! ¡Abraz! ¡Gira! ¡Rodilla, patilla! ¡Gacho ahí! ¡Cuatro, tres, dos, avanza! ¡Abraz! ¡Gira! ¡Rodilla! ¡Cuatro, tres, dos, avanza! ¡Vis! ¡Cuatro, tres, dos, avanza! ¡Cuatro, tres, dos, avanza! ¡Vis! ¡Cuatro, tres, dos, avanza! ¡Vis! ¡Cuatro, tres, dos, avanza! 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 4, 5 1, 2, 4, 5 1, 2, 4, 6 1, 2, 4, 6 ¡Vamos! ¡Layaba! ¡Layaba! ¡Vamos! ¡Último! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Arganso! ¡Talón! ¡Vamos! ¡Tirada! ¡Tirada! ¡Ok! ¡Suelta ahí! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Tome ese descanso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!